Hay problemas con FIFA porque todos mis colegas no los dejan entrar ¿Así? Si Bueno Me gusta que esta moto entrara, ¿sabes? Es la idea de lo que le he dicho Ahí estoy Arnao Vete, cayó, vete Vete, cayó, vete Uy, ¿esto? No, 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 no El árbitro va de negro también, tío, si es que me llevo mucho atrás No, 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 no No, 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 no Vale, sí Espero, me dicen que está Por arriba Vale Vale, vamos ¿Alti? Vale, vale No se la jugará, va Venidse los de los, los, los Venidse los Avengers, va Vale Vale No, 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 no No, 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 no De abajo No por culo Ahí no tengo... Venga, vale, vale, venga Buena la gente, eh ¿Tú, ya? Bueno No, no. No, no entra. Ufff. Que buena era, tío. Ufff. Ufff. Ay. Vale, nuestra. La gente, vamos a ganar este partido, eh. Están teniendo los huecos. En las bandas, tío, hay mucho hueco para hacer daño, eh. La voy a darse de priminación. Tío, 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 tío. 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 Sigue, 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 sigue. Uaah. Ufff. Vale, como andando. Vale. Vale. La pierde de un huecazo, hombre. Vale. Mierda. Vale, vale. Nuestro. Nuestro. Vale. Ahí está. Vale. Vale, eh, Cooper. Vale. Sí, debe ir de la ventaja ni falta, tío. Caillou sigue, eh. Sí, sigue. Abre. Vale, hombre. Vale. Vale, vale. Vale. Banda, 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 banda. Yo creo que ibas a buscar ya por arriba, ¿no? No, pero qué se paga. No, pero que se paga... No, eso no, bajo, abajo, abajo, abajo. Cuidado con este, eh. No, voy a poner a por el suelo. No. No, va a poner a por el suelo. Tío. Joder, dale de primeras, coño. A ver. Va, va. Te pongo. Tío. La pasa atrás, buena, buena ¿Alguien? Cuidado el mundo A ver Te voy otra vez Me intermedio, me intermedio Yo voy a decir que estoy en un segundo porque no va a llegar ahí No, 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 no Arriba, arriba, arriba Claro Cuidado arriba Cuidado arriba Ya he cubierto el medio Pega Pega ¿Qué bueno? Viene este arnau Aguante, espalda ¿En serio? No pasa nada Bien eso Vale. Vale. Vale, cambia eh. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Vale, bueno. Pero deja hacia adelante. No es la gente, no es la gente. No es la gente. No es la gente. No es la gente que es. No. No los paro, si ves. Y esos gaches? No es la gente. Dos años, eh? No, vale. Estaba bien. Para juego. Esa me falda. Que bueno. Grandes. Puedes correr, corre, corre. Corre por tu vida. Peta la gente, peta la gente, peta la gente. Quieta este. Eh? Falta? Para? Te cubro arriba. Nooo. No. Oof. Oof. Uf. Fui, 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 fui. Tengo el mal matado. Tengo el piscinazo. Oye, aquí mismo va. Venga va, la gente. Va, vaya va. Joder, vaya partido mal barullo. Vale, bien. Vale, bien. Venga, vale buena va. Vamos. y la gente de correr todos los años bueno 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 llegas por eso claro ya está otra cosa otra otra vale la pongo eh hacer como que venís de acuerdo y que se ponga uno por aquí por si acaso baja 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 ay cabrón dar al círculo atrás 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 si van a mandar para arriba eso pilla ese pilla el de oh tío tenemos la última a ver la última arriba árbitro árbitro a cada segundo alex a pita en una banda cayó en otra y nando de delantero puro pero la defensa que sea la misma la defensa los dos medios centros defensivos y tú más liberados para que tú se veas más libre que no o la de contención es con un mcd o te refieres a eso igualmente o si no pones 4-3-3 normal y jugáis vosotros dos atrás en plan montáis vosotros dos atrás en plan porque con otros tres con sesión estoy estoy yo de tms no estoy liberado tampoco él dice que tú estés se refiere a la ofensiva que hay un mcd y dos mcd claro y vosotros dos os jugáis más abajo que los mcd porque si jugáis mcd en plan ser obis juega defensivo siempre sí dale vale vale sí pero atrás vale está cambiados yo estoy extremo derecho ¿Has hecho la alineación ese? No No, gente Sí No, no, no El DC es de punta, normal, sí Muy bien, muy bien El DC es Vandu Sí, sí Buena, soy Vandu Y a Alex o Wolf ¿Halo? Aline ¿Halo? Toma, vete No No, 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 no le cago a mi ¿Dónde está? ¿Va a porteros una vez? Bueno, Mason Bueno, Mason En medio ¿Le vienes? ¿Qué haces aparta, tío? ¿Llevas? Va, va, va Venga, tú ya Mason no ocupe Ah, tendría que haber pasado a la vida ¿Estás solo ahora? No, no ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? No, 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 estoy, estoy Bueno, Val ¿Vale? Buenísimo, Val, tío Me gusta esto, tío, no solo creo, eh Llega así, eh Llego, llevo ¡Banda! ¡Dío, qué rojo! No era tan fuerte, era Vale, me dicen arriba, tío Poco a medio Bueno, Frank Venga, va Sí Joder, qué lento, tío Este partido, coño Arriba Perfiba ese perfil ¡Ah! ¡Oh! No, no, he jugado a la mano todos Que son alteros de equipo Es imposible Y no es malo tampoco No es mala, eh Pero con la gente que tenemos Es imposible Claro, bueno Pero... No, no, si no, si... Es buena, bueno Es buena defensa y todo eso Eso sí Baja, entrado Venga, va Caillou entra Caillou entra Tío, será obvio Vale Vale, va Venga Solo Walfe esa es Esa caillou solo Ya no Es medio, medio, medio Vale, medio Vale Vale Nooo Pressione caillou ¡Ah! Sí que sí ¡Joder! Buena presión, buena presión Buena presión Buena presión Buena presión Buena presión ¿Buena presión? ¿Buena? Para si no ¿Por mí? Más, ya pongo No, no Vale... Taléad, taléad Taléad Por favor Voy, eh Cuidado Cuidado por el volo Bueno, Max Bueno Alex, bueno Alex Vale, ¿quién la marca hace gente? Puedo al segundo Vete al de abajo, vete al de abajo Y al alto Alex Hace un bloqueo el portero Vale, vale, salimos Vale, cabe ese, eh No, no se le es No, 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 no Vale, vale, vale Vale, Mason tengo paso atrás Vamos Vale, vale Estoy abierto Ahora aguanta, aguanta Vale, esa es Bien, bien, bien Que buena Misa Vale, buena Vale, bien Esa es, va Esto es sin barra Vale Vale Venga para la buena Vale Si, 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 si ¿Quieres ponerla, tío? Vale, que si Venga, baja gente No hay, solo en atrás, al raro, al raro Vale, nuestra, eh Si, cayó en atrás Vale Nuestra, eh, nuestra Venga, 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 por favor, va, no se puede perder, eh, venga, va, no se puede No se puede, eh, le fui Oh Ah, no, tú bajas para allá, vale, dame que yo arriba Vale, arriba, arriba, estoy solo, estoy solo Buena, 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 gente, bien Vamos, vale, vale ¿Voy yo? ¿Dónde la pobre ella? Vale, arriba ya Vale, buena Vale, buena Qué rabia Vale, va Cayu, vete Vale, Cayu, dámela Vale, venga, va Abre, toma Vale ¿Vale? Gol 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 Venga Venga Venga, venga Llega, venga Llega hacia atrás ¿Esa es? Más atrás, sí Pena el tí, pena el tí No, la he tocado, la he tocado Ay, mi madre La he tocado atrás Ya he detectado como que no tenía el balón Y has tirado la pierna No me jodas Venga 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 Es que cada vez que Comand tenía el balón pasaba algo Básicamente En plan, pasaba algo Entonces, si estás tú mal liberado Y ahora estás presionando a Fran y esto Y la serie del balón siempre te va a llegar a ti No Es que eso sí, pues que también por más es la... es el... son lo cual que tenemos, ¿sabes?